No, compre porque estaba más barato Compraste porque si, les voy a comer este helado porque si Claro No, porque estaba barato, no se si eso te parece porque si, pero Es porque si, porque si no lo vas a comer es porque no lo vas a comer este helado porque si No lo voy a comer yo Ah, que gusto compraste Seis gustos compre En tres cuartos, seis gustos yo soy el heladero